Diario de Joan Gallardo, 17 de junio de 2024. Querido diario, hace unos días recibí una serie de malas noticias, de inconvenientes, así de golpe. En una misma llamada además. Cuando la recibí yo estaba tan tranquilo, junto a mis hijos, en familia, leyendo un fabuloso libro de Pío Baroja, mientras ellos hacían manualidades y demás, y escuchábamos encima un poco de Jan Tirsen de fondo en la televisión. En primera instancia, admito que me arrebató una sensación de ruptura del momento, de que me habían jodido a la tarde con aquella puñetera llamada. Estaba yo ahí, me llamaron al teléfono, me levanté, salí del salón, sobre todo para que mis hijos no me escuchasen, contesté, me dieron las noticias, y de camino, de vuelta con la familia y el libro, de repente pensé, mira, no pienso preocuparme ahora por esta mierda. Cuando sea el momento, ya me encargaré de esto. Di un beso a mis hijos, y volvimos exactamente, exactamente a lo que estábamos haciendo antes. Por un momento, volví a pensar en aquello como preguntándome si realmente podría hacer como si nada. Si verdaderamente podría seguir con mi día tal y como lo estaba llevando, y aplazar para un mejor momento aquel asunto que tenía que tratar. Y así fue, sin mayor dificultad o problema, además. Luego, a la noche con todo el mundo ya en su cama, solo y en silencio, entendí que eso era algo que solía hacer siempre ya de forma inconsciente incluso, automática, no preocuparme ni dejar que los inconvenientes posean el momento y la circunstancia, cuando no puedo hacer nada por darles una solución. Sobre todo en esto, cuando no tengo margen en el momento dado para hacer nada al respecto, en ese punto, pues no me preocupo y ya está. Y la verdad es que es un poder de la hostia, es un poder de la leche, ¿qué quieres que te diga? Tampoco sé muy bien cuándo integré el momento exacto en el que integré esta habilidad, aunque sospecho que me viene por mi fe. Y, por ejemplo, por fragmentos de la Biblia, como en la primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, cuando dice, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Pues eso es lo que yo hago ya de forma automática desde hace muchísimo tiempo. Deposito en Dios toda la ansiedad que pudiese llegar a entrar antes de que entre incluso. Antes de que entre. Porque preocupaciones tengo como cualquiera. Y además, por mi trabajo también tengo todas las preocupaciones y asuntos de mis clientes. Y ni unas ni otras me quitan ni un ápice de paz y tranquilidad. Y vivir así es algo increíble. Es algo verdaderamente indescriptible. Y mi vida sigue sacando todo lo que puedo sacar hacia adelante. No sea detenido porque no esté todo el día preocupándome o llenándome de ansiedad por las cosas que pasan. Lo cual me hace recordar lo poco práctico que es preocuparse en exceso. Y no es que no me importen las cosas en absoluto. Sino que me importan algunas cosas muchísimo. Y otras, las demás, me importan muy poco o nada en absoluto. Y de hecho, lo mejor que puedo hacer por las cosas que me importan mucho es preocuparme lo justo y no dejarme llevar por la ansiedad. Porque con ansiedad, yo no sé tú, pero yo soy más tonto y mucho menos resolutivo. Y eso es justo lo que no necesitan de mí las cosas que me importan. Tanto las mías, como las de los míos, como las de mis clientes. Recuerdo cuando a mi madre hace ya unos cuantos años, no demasiados, le dio un infarto. Ella estaba en su casa y yo estaba en la mía, obviamente. Y me llamaron a mí. Y después, cuando mi madre se recuperó, gracias a Dios, y hablábamos de ese día, mi madre me comentó que le dijo a mi padre que me llamase a mí porque sabía, mi madre, que yo iba a mantener la calma en todo momento. Como así fue finalmente. Y sin duda alguna eso fue uno de los motivos y una de las razones por las que finalmente aquello pudo ir bien. Porque mantuve la calma, incluso en ese momento tan crítico, donde yo veía que mi madre podía perder la vida en cualquier momento. Así de importante es esto. Nada más. Nos vemos mañana. Seguro. Paz. Paz.